¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a resolver una situación en la cual tenemos que encontrar el valor un valor desconocido, el valor de A para que cumpla con la condición de cada enunciado en este caso, que el polinomio P de X sea divisible por el polinomio Q de X el polinomio P de X es este que están viendo acá un polinomio de grado 3 con término independiente de 12 el polinomio Q de X es el polinomio de X más 3 entonces, para resolver esto, en realidad, lo que tenemos que plantear es el teorema del resto a partir del teorema del resto nosotros podemos saber si son divisibles o no ¿Por qué? Porque ¿cuándo puedo decir que son divisibles? Cuando el resto es cero Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del resto en el polinomio P para ver cuál es el valor de A para que sean divisibles entonces, miren lo que va a quedar vamos a hacer el polinomio P evaluado aplicando el teorema del resto no en 3 recuerden, tengo un video en el canal del teorema del resto es con el signo contrario entonces, menos 3 y fíjense que esta situación, en realidad, lo que hacemos es reemplazar la X por menos 3 y si son divisibles, la condición al ser divisible es que tiene que ser igual a cero entonces, primero vamos a reemplazar la X por menos 3 y después lo vamos a poner igual a cero y listo miren, nos va a quedar así al reemplazar la X por menos 3 después a toda esta expresión que están viendo acá la tenemos que igualar a cero esto me lo dice de manera implícita al decirme que es divisible directamente voy resolviendo esta parte y después ya lo igualo a cero menos 3 al cubo es menos 27 menos 2 por menos 3 da más 6 acá directamente, miren más A por menos 3 lo voy a escribir en rojo me va a quedar menos 3A más 12 igual a cero entonces, fíjense que acá lo que voy a ir haciendo ah, y acá, fíjense que acá me equivoqué por suerte lo estoy corrigiendo en el video y no al final y no cortando ni nada de eso claro, era menos 2 por X al cuadrado entonces, fíjense que aquí me queda menos 2 por 9 o sea, menos 2 por 9 menos 2 por 9 da menos 18 un error que suele pasar menos mal que me pasó acá en el video así ustedes ven que también nos equivocamos los profes y bueno, esto y esto lo llevo para el otro lado lo puedo ir resolviendo acá también pero bueno, ya que estamos lo voy llevando lo voy llevando hacia la derecha voy despejando menos 3A lo voy a seguir escribiendo en rojo y fíjense que me va a quedar menos 12 más 27 más 18 buscando el valor de A que hace que sean divisibles entonces me va a quedar menos 3A igual a quién? bueno, menos 12 más 27 más 18 da 33 y ahora el A ¿a qué va a ser igual? A 33 dividido menos 3 bueno, esto significa que A en este enunciado para que sea divisible tiene que valer menos 1 vamos ahora al enunciado 2 en la segunda condición el resto entre la división del polinomio SDX dividido MDX tiene que ser igual a menos 8 y entonces nosotros ahora vamos a ver las condiciones del polinomio SDX y el polinomio MDX dice X menos 5 planteamos exactamente lo mismo reemplazamos por el teorema del resto la X por más 5 en vez de igualarlo a 0 como en el anterior porque era divisible acá va a ser igual a menos 8 entonces fíjense que hacemos el polinomio S evaluado en 5 recuérdense que esto me tiene que dar menos 8 entonces directamente ya puedo poner menos 8 acá esto es 125 esto es 25 esto es 15 y esto es 2 125 más 15 da 140 140 más 2 da 142 todo eso que está positivo lo llevo a negativo y me queda menos 8 menos 142 igual a 25A 25A bueno esto es menos 150 dividido 25A y al 25 lo llevo dividiendo entonces directamente me queda menos 150 dividido 25 igual a la letra A ¿cuánto me da esto? menos 6 igual a la letra A entonces para que el resto de esta división sea menos 8 el valor de A tiene que ser menos 6 y hacemos el último ejercicio bueno en el tercer enunciado de este ejercicio tenemos que cumplir en contra de valor de A para cumplir esta condición que T de X sea divisible por J de X sabiendo que T de X es más X más X y J de X es X más X bueno en esta situación a diferencia de los anteriores que aplicamos el teorema del resto directo en realidad para que sean divisibles tenemos que reemplazar la en este caso el término independiente del segundo polinomio expresado de esta manera para que para que me de 0 entonces si yo me guío por la misma lógica que tengo que hacer reemplazar la de X por quien por A entonces que me va a quedar me va a quedar A cuadrado más 6 A más 9 y acá en realidad se pueden a ustedes se le pueden depende del conocimiento que tengan hasta el momento se le pueden ocurrir diferentes situaciones ¿por qué? porque yo debido a la experiencia que tengo ya me di cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto o sea lo podría factorizar pueden a partir de la fórmula de la resolvente encontrar las soluciones que hagan que esto sea igual a 0 porque a la larga si es divisible toda esta expresión la voy a escribir de nuevo acá ya la voy a poner con azul todo así no no pierdo tiempo más 9 igual a 0 entonces tengo que encontrar los valores que hacen que esto sea verdad y hay uno solo que cumple con esta condición que es menos 3 pero bueno acá es donde ustedes tienen que tomar decisiones en base a lo que saben previamente si llegan acá y no se les ocurre nada resuelven esta ecuación de segundo grado sabiendo que el coeficiente principal es 1 el coeficiente del término lineal es 6 y el término independiente es 9 entonces aplican la fórmula de la resolvente aplicando la fórmula de la resolvente van a llegar a que la solución de esta ecuación de segundo grado con la incógnita a va a ser menos 3 pero factorizando esto también puedo llegar a la conclusión de que da x más 3 al cuadrado porque es el esto es un trinomio cuadrado perfecto entonces si yo ya pude identificar que esto es un trinomio cuadrado perfecto no x sino a esto se transforma en una ecuación de segundo grado que resolviéndola haciendo raíz en ambos lados como corresponde aparece el valor absoluto de a más 3 igual a 0 entonces acá directamente a más 3 va a ser igual a 0 o sea que a va a ser igual a menos 3 este desarrollo y esta explicación que yo les acabo de dar los quiero invitar a resolverlo de diferente manera yo lo factoricé directamente sabiendo que esto es un trinomio cuadrado perfecto entonces las decisiones matemáticas que tomen en esta parte ya son propias de cada uno de ustedes con el conocimiento previo que tengan como digo siempre dudas sugerencias comentarios lo dejan sin ningún problema estoy acá a disposición para darles una mano les mando un abrazo grande chau chau